Ornauta, estás en el curso de programación con C-Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net Bien, Cibernauta, seguimos con nuestro ejemplo de lo que tenía que ver con la clase Libros, nuestro ejemplo de instancia de clase Simple. Estamos creando nuestra clase Libros que la declaramos como clase Pública, veíamos que tenía un método constructor que lo declaramos como Público, teníamos las propiedades donde declaramos privadas cada uno de los campos que va a llevar la clase Libros, en este caso el ID, el título, el autor, la editorial y la fecha de publicación. Acá al lado le colocamos el tipo de dato que correspondía. Teníamos también las propiedades públicas. Las propiedades públicas las colocamos con el refactorizar una determinada propiedad. En este caso lo hacíamos con la intención de que colocáramos tanto propiedades privadas como públicas con la intención de que pudiéramos funcionar el proceso de encapsulamiento. Como sabemos, el encapsulamiento en programación orientada a objetos se usa por protección, por una protección interna de la clase. Ok. Acá en este caso estamos declarando las mismas variables int id e int id, pero por acá la declaramos privada y por acá la declaramos pública. Cuando la declaramos pública, utilizamos la palabra GET y RETURNID. En el caso de que sea el ID, tenemos aquí varias, cada una, para cada una de ellas tenemos su GET y su SET. El GET lo vamos a utilizar precisamente cuando tengamos que retornar un valor, tipo función, ok. Y el SET cuando tengamos que asignar un valor. De ese modo estamos utilizando el encapsulamiento. También teníamos por acá en la parte de abajo un método que habíamos creado que se llamaba limpia-propiedades. Ok. Entonces, en lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, cuando hablamos de constructor, también hablamos de un tipo que se llama destructor, el destructor de la clase. Ok. Entonces vamos a colocar acá, destructor. Y aquí le vamos a colocar al destructor lo siguiente. Vamos a colocarle acá el símbolo de la tilde, que si no lo tienes, el que va arriba de la ñ, lo puedes buscar con el ALT 126, ok. Colocamos así, el símbolo de la tilde y colocamos libros. Ok. Libros. Entonces, de esta manera, creamos nuestro destructor. Vamos a colocarle aquí su llavecita que abre y su llavecita que cierra. Ok. Entonces, de esta manera, tenemos el destructor. Llevamos en su debido momento a ver cómo utilizar el destructor. Vamos a concentrarnos en ver el constructor. Como sabemos, cuando creamos un programa en C Sharp, cuando creamos una solución, ¿verdad? Él nos crea el Program CS, ok. Este archivito que ves aquí, Program CS. Vamos a darle doble clic, aquí lo tenemos, ¿verdad? Program CS. Aquí en Program CS, nosotros vamos a hacer una instanciación o una llamada a la clase que hemos creado, que es libros. Queremos que acá en la parte, lo primero que se ejecuta al colocar una clase, es el método constructor, ok. Es el método constructor. Bien. Como lo que queremos es mostrar en esta aplicación de consola, un message box, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos aquí a referencias, ok. Le damos clic al botón derecho y le damos agregar referencia. Como es de suponer, el message box está en el system.windows.form. Entonces lo buscamos por acá abajo, system.windows.form. Aquí lo tenemos, ¿verdad? O sea, aceptamos y lo colocamos aquí como referencia. Pero a la vez vamos a colocarlo aquí en el using. Colocamos entonces using system.windows.com. Aquí lo tenemos, punto forms, ok. Punto y coma. Y tenemos ya la referencia adecuada. Ahora, si podemos colocar acá en el método constructor public libros, ¿verdad? Si podemos colocar un message box. Vamos a ver. Aquí tenemos message, aquí lo tenemos, message box. Y le colocamos punto show. Queremos que nos muestre un mensaje. El mensaje que nos va a mostrar es lo siguiente. Fue llamado, fue llamado, fue llamado, fue llamado, fue llamado, fue llamado, desde el constructor. Ok. Y tenemos listo nuestro message box. Y tenemos listo nuestro message box.show. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que nos aparezca esto en el program.cs? ¿Cómo instanciamos esta clase? Vamos a darle aquí a guardar libro.cs. Y nos vamos hacia program.cs. Ok. Aquí en program.cs vamos a colocar lo siguiente, cibernauta. Esta va a ser una, aquí lo que vamos a realizar es una instancia de la clase libros. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Bueno, esto lo entendemos porque una clase tiene un tipo para poder usarla. Ok. Entonces, en el program.cs vamos a colocar lo siguiente, vean. Libros. Ok. Que es, ve que automáticamente me sale ya como una clase, ¿verdad? Ve que me dice acá, en el tooltip. Me dice, class, instancia, clasesimple, punto libros. Ok. Muy bien. Entonces, colocamos libros, que es el tipo. El tipo es la clase. Ok. Vamos a crear una variable que va a ser detalle. Le colocamos igual. Utilizamos la palabra reservada, new. Y colocamos a libros nuevamente, pero dentro de paréntesis que abre y paréntesis que cierra. De esta manera, hemos creado la instancia hacia libros, que es detalle. Ok. Aquí en detalle. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer una llamada a cada una de las propiedades que tiene nuestra clase libros? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Colocamos detalle. Vean que ya él se coloca automáticamente como una variable local acá. ¿Verdad? Pero está haciendo es una instancia. Y aquí cuando le coloco el punto, me sale autor, editorial, fecha de publicación, ID, título. E incluso me sale limpia propiedades. Ok. Vamos a escoger el ID en primer lugar. Detalle ID. Le colocamos uno. Ok. Es entero. ¿Cierto? Revisamos por acá. Entero. Los otros tres son string y el último es fecha. Veamos. Entonces sigamos con los demás. Detalle. Punto. El próximo dato que sigue. A continuación es título. Colocamos título. Y podemos colocar cualquier libro que se nos ocurra, ¿no? Don Quijote de la Mancha. La Mancha. Ok. Bien. Seguimos. Detalle. Punto. Autor. Entonces, en autor, colocamos símbolo igual. Esa es la que viene, ¿no? Autor. Correcto. Y después viene editorial. Vamos a colocar Cervantes. Este es un ejemplo, ¿ok? Podrías hacerlo como tú quisieras. Seguimos. Seguimos. Detalle. Punto. Editorial. Igual. Planeta. Y, por último. Detalle. Punto. Fecha. Publicación. Equipo. Y aquí podemos colocar cualquier fecha. ¿Ok? Vamos a colocar dentro de un string. 15 de marzo del 2007. Por decir algo, ¿no? Pero, como sabemos que este dato es fecha. Entonces, tenemos que convertirlo con la función DateTime.Parse. ¿Ok? Abrimos paréntesis. Y cerramos paréntesis. Con esto convertimos la variable de cadena en tipo DateTime. Muy bien, señor Nauta. Entonces, hasta aquí hemos hecho referencia a cada uno de los... A cada uno de... Le hemos asignado un valor a cada uno de los campos, ¿no? Cada una de las propiedades que vimos aquí. ¿Ok? B. En este caso, aquí hemos declarado las propiedades en forma privada. Pero, al declararlas en forma pública, podemos retornar un valor. Y asignar un valor. Quiere decir que estamos utilizando, en este caso, en el program CS, asignando un valor. Estamos utilizando la propiedad set de la misma public, de la misma public int id. Estamos utilizando el id igual, value. ¿Cómo podemos utilizar? Y bueno, eso lo estamos haciendo incluso para todos, ¿no? Estamos utilizando el set para todos los campos. ¿Cómo podemos utilizar entonces el return? Bueno, veamos lo siguiente. Podemos, dentro de la misma clase programas, podemos crearnos una variable auxiliar. Que puede llamarse prueba. Int prueba. Vamos a llamarla así. Int prueba. Y esa variable prueba. ¿Ok? Vamos a asignarle. Vamos a asignarle. Igual. Detalle. Punto. ID. Aquí, cuando estamos haciendo esto, ¿verdad? Estamos utilizando la propiedad get. O la función get de la propiedad pública que hemos creado dentro de nuestra clase libros. Te recomiendo que ubiques más información por acá por ayuda. Y te documentes un poco más sobre lo que es la programación orientada a objetos. Aunque estoy haciendo un esfuerzo de explicártelo de la mejor manera. Bueno, la mejor forma de saber si algo funciona o no es ejecutándolo. Vamos a guardar nuestro program CS. Vamos a colocarle aquí una marquita de breakpoint. Con la siguiente intención. Veamos. Ejecutamos program CS. Ok. Cuando ejecutamos program CS aparece la ventanita esta de OS. Ok. La ventanita esta de OS que nos dice que es un programa de consola. Pero ve que aquí lo primero que hace al ejecutarse es llamar hacia libro CS hacia la clase constructor. Y ahí estamos viendo en message box. Estamos viendo en una aplicación de consola un mensaje en Windows. ¿No? Con el Windows Forms. Entonces fue llamado desde el constructor. Le damos aceptar. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo en auta B? Él se para aquí. Si yo me coloco sobre la variable ID. Ok. Sobre detalle ID. Veo que aquí mantiene el valor 1. Ok. Aquí. Si me coloco B. Aquí prueba. Aquí vale 0. Ve que le estoy dando aquí prueba. Clic. En prueba. Y me vale 0. En este caso prueba vale 0. Debería valer 1. Ok. Ok. Si me nota. Entonces vamos a quitar acá el breakpoint. Ok. Vamos a pararlo. Detenemos la depuración. Ok. De lo siguiente. Quitamos el punto de interrupción. Y vamos a ver aquí el valor de prueba. Quizás en la depuración no se notaba mucho. No se notaba muy bien. Pero vamos a utilizar los métodos que habíamos usado. Valga la redundancia en videos pasados. Por ejemplo. El valor instanciado de ID es dos puntos. Y aquí colocamos. Cerramos. Más. Colocamos. Prueba. Punto. Y lo llevamos a tu string. Ok. Y entonces. El console. Punto. Read key. Ok. Para que espere allí. Entonces. Si analizamos. Cibernauta. Que va a pasar acá. Acá lo que va a pasar es lo siguiente. En primer lugar. Al ejecutarse. La clase libros. Esta llamada que ves aquí. Él llama acá libros. Y va al constructor. Y muestra el message box. Fue llamado desde el constructor. Aparece la ventanita de consola. Lógico. Pero entonces. Después que aparece la ventanita de consola. Y que vimos. Que él asigna. Todos estos valores. Entonces. Estamos creando una variable. Que se llama prueba. Veamos entonces. Si esta. Variable. Prueba. No funciona. Para poder. Dar por sentado. De que. Está tomando el valor 1. Porque en la depuración. De que está tomando el valor 1. Ok. Porque en la depuración. Nos daba 0. Ok. Veamos entonces. Ejecutamos. Ok. Tenemos acá unos errorcitos. Aquí precisamente. En prueba. Ok. Vamos a corregir los errores. Aquí. ToString es una función. Ok. Así. Debería. Funcionar. Instanciado. Ok. Veamos entonces. Como funciona esto. Guardamos el programa. Y ejecutamos. Console.readkey. Guardamos. Ejecutamos. Ahora sí. Muy bien. Entonces aquí nos sale el mensaje. Fue llamado desde el constructor. Le damos a aceptar. Y luego vemos. Mira. El valor instanciado de ID es 1. Mentionauta. Vamos a seguir tratando. Lo que es. La programación orientada al objeto. Y vamos a seguir trabajando. Con los programitas de consola. Para que se puedan ver. De una mejor manera. Ya en el final del curso. Veremos los WinForms. Y ya tendremos una base. De lo que es el Visual C Sharp. Bien. Sibonauta. Entonces será hasta el próximo video tutorial. Que la pases bien. Lesión. Bien. Bien. Y ya tendremos. Lo que es. Gracias.